Hola de nuevo soy Marti Batalla y os doy la bienvenida a mi canal de youtube. Esta semana tengo el placer de presentaros una canción muy conocida denominada Chic to Chic. La música y la letra es del compositor Irving Barlin y yo he querido crear una versión para guitarra armónica y bandereta. Si os gusta podéis pulsar el botón like, también podéis suscribiros a mi canal de youtube y como no me sentiré muy contento y agradecido si lo decís a vuestros familiares y amigos que se quieran suscribir. Si deseáis contactar conmigo no lo dudéis, podéis visitar mi página web martibatalla.com donde allí podréis encontrar mi correo electrónico, mi teléfono móvil y las redes sociales donde yo me conecto. Os atenderé muy gustosamente vuestras peticiones y sugerencias. Salud para todos y hasta la próxima semana. ¡Adiós, siglos! Gracias por ver el video. y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!